¿Cómo se la animan así? 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 Caballo, burro, dono, perro, gato, mono, elefante No, caballo, no, ni cómo se la animan así ¿Cómo se la animan así? ¿Cómo se la animan así? ¿Cómo se la animan así? Juan Villano, compadre Enseñame tu animal ¿Cómo se la animan así? ¿Cómo se la animan así? ¿Cómo se la animan así? Caballo, no, oveja, no, de otro, no, lobo, no, otro, no, urbano, oveja, no, que el culo, no ¿Cómo se la animan así? 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 Bueno, bueno, bueno campeón Dígame el todo mure de animales Boca, un poquito Ya canto, la boca y el poquito se va de mal Será un hombre, o será un chupacabra Ah, no, ya no sé, no ¿Cómo se lo anima así? 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 Caballo, no, oveja, no León, no, lobo, no Ojo, no, búfalo Oveja, no, conejo, no ¿Cómo se lo anima así? ¿Qué pasa si lo anima así? ¿Qué pasa si lo anima así? Gracias por ver el video.